¡Hola a todos los coreos y seguidores de mi canal! Hoy, luego de un tiempito de haber comprado el Google Chromecast, voy a proceder a hacer la configuración para dejarlo full crack, como a mí me gusta señores, como lo quiero bien acomodadito, de eso trata este video, les voy a mostrar lo que se necesita para poder hacer dicha configuración. Sí señores, no es complicado, pero sí van a necesitar algún par de materiales, unos opcionales, otros que sí o sí los van a necesitar. ¿Tiene algún costosillo? Sí, pero vale la pena. Quédense pues para ver cómo se hace. Los elementos que vamos a necesitar para hacer este tutorial son, obviamente, un Google Chromecast, aquí véanlo, un cable HDMI, en este caso conectado al televisor, y este cable en particular lo voy a adaptar con este adaptador USB, perdón, HDMI hembra. Este es opcional, a mí es porque no me gusta tener el Google Chromecast conectado al televisor directamente, porque me parece que el cable es muy cortico, entonces para eso uso este adaptador, es opcional, si ustedes no quieren o tienen que usarlo. Un mouse inalámbrico, este sí que me va a ser muy útil. Una memoria micro SD para almacenamiento interno, obviamente la tengo que formatear, pero esta está vacía, así que no habrá ningún problema, no tiene ningún archivo. El elemento principal, un puerto HUB, sí señor, un HUB multipuertos, con entrada PDA, por aquí se ve, algo así, perdón, con entrada PD es que se llama, aquí se ve, miren, para energía. Estos son algo costositos, pero funcionan muy bien. Un cargador de 25 watts, ustedes lo podrían usar de 10 o 15 watts, yo lo compré de 25, porque me puede ser muy útil. La verdad es que con el cargador que trae el Google Chromecast, con el cabezal de carga, no me daría la energía para mover todo lo que voy a conectar a ese HUB que les acabé de mostrar. Obviamente un cable HDMI, perdón, un cable normal, micro USB a tipo C, este es el que va conectado al puerto PD, y un teclado, en este caso es un teclado cableado, y el control del Google Chromecast, obviamente, aunque tenga cable y mouse, no dejo de usar este, realmente muy útil, y es con lo que uno enciende el aparato, así que vamos a proceder a hacer las conexiones. Vamos a proceder haciendo las conexiones al HUB primero. Lo primero que voy a conectar es la tarjeta de memoria, a la que obviamente después le voy a hacer la configuración cuando lo conecte al televisor, cuando haya hecho todas las conexiones. Lo siguiente es conectar el mouse inalámbrico, voy a sacar el cosito, aquí conecto el mouse inalámbrico, listo. Estas son las dos conexiones normales que voy a hacer. Ahora voy a conectar el teclado, lo conectaré al final. Ahora voy a proceder a hacer la conexión del Chromecast al HDMI. En este caso, como ya les dije, lo conecto directamente al adaptador, y el adaptador va al cable HDMI que está al televisor. Yo lo conecto así, porque no quiero que mi Chromecast quede pegado al televisor, como les dije, esto es opcional, y mi Chromecast va a ir por aquí. Quiero mostrarles, ya les muestro. Miren dónde va mi Chromecast, dónde va a ir originalmente, ahí. Listo, ahora vamos a conectar a la energía eléctrica, el cable, y este cable va a ir aquí, al puerto PD. Miren, por ahí emite una lucecita azul, y este va al Chromecast. Listo, ahí ya está conectado al Chromecast, y nos vamos a fijar que le dé energía. Ahora vamos a proceder a conectar el teclado. Es la última conexión física que se hace. Es la del teclado. Listo, esta es la última conexión física. Y la conexión de energía se hace con el cargador, en este caso con el de 25 watts, y se hace con el objetivo de que le pueda dar energía tanto a la tarjeta de memoria, al mouse inalámbrico, y que pueda sacar energía para el Chromecast. También para el teclado, obviamente, todo eso. Por eso no funciona el cabezal que trae el propio Google, el cabezal original, porque es de 5 watts, mientras que el que estoy usando es de 25. Ahora vamos a proceder a pasar al televisor. Ahora vamos a proceder a encender el televisor. En este caso, lo tengo configurado para hacerlo con el control. Con el del Google. Vamos a ver que todo haya quedado como es. Y ahí está, señores, miren. Ahora vamos a probar el mouse. Por aquí está. Y, obviamente, funciona. Tengo que ponerle una almohadita. Por aquí la tengo. Con mi almohadilla personalizada. Miren. Les cuento. Una de las razones por las que más quería esto es... Como buen parroquio. Aquí, señores. YouTube Vances, maestro. Después les voy a mostrar cómo se usa, obviamente. Acá me devuelvo. Vamos a ver si funciona el teclado. Nunca lo he configurado. No lo he probado, más bien. Bien. Y, efectivamente, creo que es así. Deadpool. Vamos a probar de nuevo. Bueno. Después le haré la configuración, el cambiecito. Si tengo que hacer ahí algo en el teclado. Vamos a ver aquí en un lock. Ahora sí. Le doy a enter. Vamos a ver si se escribía de esa forma. No lo recuerdo muy bien. Sí, ahí está. Miren, él busca. Eso de verdad me agrada. Tanto mouse como teclado funcionan. Y vamos a proceder a hacer la configuración de la memoria. En este caso, me voy a ir aquí. Dice unidad USB. Seleccione para configurar. Configurar como almacenamiento del dispositivo. Vamos a darle formatear porque es la que voy a dejar para instalar mis diferentes aplicaciones. Ahí está formateando. Y voy a parar un momentico mientras ella formatea. Le toma un tiempito. Bueno, ya ha terminado de formatear. Aquí dice transferir datos de uso. O transferirlos más tarde. La verdad, los transferiré más tarde. No voy, como se dice, a ponerme a molestar con eso ahora. Pero ahí ya me quedó la memoria. Por si lo que quiero es meter aplicaciones ahí e instalarlas desde ahí. Ya 32 GB más 5 que tiene el Google. Y en realidad le quedan libres 2. Entonces hay 34 GB de espacio. Para un Google Chromecast es más que suficiente. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a acomodar todo para mostrarles ya cómo queda al final. Cuando lo haya terminado, se los muestro. Bueno, ya he terminado de hacer la configuración y de acomodar mi hub. Miren, aquí tiene el teclado conectado. Aquí está el hub conectado al Chromecast. Miren, con los elementos que les había mostrado. No es perfecto. Ahí está la electricidad. Pero me parece que es decentico. Y ahí está, señores. Todo conectadito. Todo funcionando. Con eso culminó este video. Era lo que quería hacer con la configuración del Chromecast. Digo, con el Chromecast. Ahora sí voy a poder ver YouTube como a mí me gusta. No lo diré como. Ustedes saben como. Sí, señores. Y aquí está. Vean. Todo bien conectadito y funcional. Espero que les haya gustado el video. Cualquier pregunta, duda y o sugerencia me la dejan en la caja de comentarios del canal. Y nos vemos pues en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!